Y no hay nada más lindo, nada más agradable que arrancar la mañana con nosotros acá en sus hogares. Les quiero agradecer a toda esa gente linda que nos escriben de sus celulares a nuestro querido WhatsApp y nos mandan un montón de mensajes y hacen los desayunos, y hacen las comidas y preparan un montón de cosas. Le mandan saludos acá a Valentina, siempre porque a Valentina y nunca a Fernando. ¿Por qué usted es celoso, de mí, si yo soy mujer, usted es hombre? No soy celoso de usted, no soy celoso de usted. ¿Por qué es celoso? No soy celoso de usted. Lo único que me faltaba, lo único, no por mí, digo, usted está celoso porque no le envían a usted. Claro, exacto, porque estamos pintados acá. Aproveche a despertar a la gente que quiere enviarle un piropo, un saludo. Así es. Igual he leído bastantes mensajes. Sí, es verdad, no me puedo quejar, no me puedo quejar. No sé, que hay un pese a la gente que nos escribe que gasta sus megas en nosotros, no es una mentira. Así es. Seguramente, ¿sabes qué hago yo cuando no tengo megas? ¿Qué hace? Que robo Wi-Fi a mi papá, entonces usted, hija, hijo, presione y ¿qué le pasa? Ah, mire, 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 qué buena enseñanza está haciendo usted. ¿Para qué estamos? ¡Qué bárbaro! Para ayudarnos. Pero, ¿va a comentar ahora o no va a comentar ahora de su programación? No, vamos a hablar después, vamos a hablar después. Después va a hablar, bueno, después va a hablar ella, toda una reina. Pero bueno, estamos muy contentos porque este es el desayuno de tan solo cinco minutos. Voy a agarrar, voy a cortar un pedacito de manzana y voy a poner un pedacito de pera. Así, lo voy a cortar y lo voy a cortar en cuadraditos. ¿Y cómo lo voy a cortar en cuadraditos? Como te enseñé ayer, primero en bastoncitos y luego así como lo estás viendo, en cuadraditos medio grandecitos. Mira, me parece que muy bien, Juan Manuel, porque usted hizo un desayuno saludable ayer, desintoxicante y hoy optamos por las frutas, por el yogur. Me encanta, me encanta. Así es, así es. Hágame un favor, querida Vale, si usted está tan amable, hábrame ese yogurcito. Hoy día vamos a utilizar yogur griego. El yogur griego es un yogur que es bastante magro, rico, muy saludable, muy saludable porque no tiene azúcares. Entonces, yo se lo recomiendo que la mañana un yogurcito griego te va a venir al pelo. Entonces, mirá, ya voy cortando la pera. Voy a cortar la zanahoria. No, zanahoria. La manzana. ¿Qué estaba pensando en zanahoria? La comida del mediodía. Entonces, ahí vamos con la manzanita. Se equivoca y se responde. Sí, ¿qué va a hacer? Yo me equivoco y al ratito trato de recuperarlo. Ahí estamos cortando la cebolla. La cebolla. Si usted tiene, no puede cambiar por pimentón, no hay ningún problema. No, nada de cebolla. Un pedacito de tomate y listo. Mirá, agarro una cucharadita de mantequilla. Me encanta hacer eso. No me mojes porque va. El que no se lava las manos o los platos y no hace esto, no vale la pena. No vale la pena, mirá, eh. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Le pongo mantequilla a la sartén caliente. Mirá cómo va yendo. Mantequilla, no me la esperaba. Sí, mantequilla. Y acá vamos a poner estos pedacitos de pera y manzana. Así, cortado en cuadradito, en chiquitito. Y de ahí que se vaya dorando un segundito. Mientras tanto, ahí vamos. Eso. Que se vaya cocinando. Vamos a seguir poniendo. Y se van a ir caramelizando, ¿ya? Otro favorcito, Valen, ya que estás ahí toda hecha una dádiva. Dentro de la heladera hay un potecito con miel. Ya. En la puerta, ¿ya? Por favor, si es tan amable, querida Valen, hágame esa gauchada de traerme. Mientras tanto, yo le voy a poner una base de qué? A ver. Fíjate vos. Dímelo. Bueno, hay varios potecitos con miel, ¿no? ¿Qué? Hay varios. ¿Este? El otro, que está más lleno. Vamos a ir colocando acá una cucharadita de... ¿Hay que poner la miel en la heladera o no? ¿Qué? ¿Hay que poner la miel en la heladera o no? Yo le pongo la miel en la heladera, una, para dos cosas. Para que no le entren las hormigas. Dos, para que se mantenga fresquita. Si vos lo dejás afuera, es muy probable que se cristalice y quede fea. ¿Qué pasó? No, nada. Estaba fiscalizando. Estaba fiscalizando. Mirá. Cucharadita de yogur. Vamos a dejar para el final, para poner un toquecito arriba. Quiero mandar saludos, Juanma. ¿A quién quiere mandar saludos? Al señor que me llevó ayer de un lugar a otro. ¿Cómo? Al señor que la llevó ayer de... Sí, un taxista buenísima, Onda, que estaba charlando conmigo y me dice, Valentina, ¿cómo va a estar el tiempo en carnaval? Y le digo, falta muchísimo. Todavía no nos ha llegado el pronóstico de carnaval. Y que nos ve siempre, dice. Así que mándenle saludos. Mándenle saludos a usted también. Le mando el saludo. ¿Cómo se llama el señor? Fernando. Querido Fernando, le mandamos un saludo enorme acá y gracias por llevarla. Que se despierta, desayuna con nosotros y se va a trabajar. Qué bien. Gracias por dejarlo. Que su sueño sería que haya al día radio para que nos pueda escuchar. Para que nos pueda escuchar. Oye, no es mala idea. Así que, bueno, le queremos agradecer. Gracias por dejarnos ingresar en sus hogares. Que eso es lo más importante. Compartiendo con ustedes. Y nos pueden devolver esa alegría escribiéndonos al WhatsApp y dándonos mensajes. Contándonos qué es lo que hacen. Cómo hacen los desayunos. ¿Qué te parecen los desayunos? Los desayunos son bastante. Y también los almuerzos. ¿Por qué no? Hoy en el almuerzo vamos a ser atentos. Porque ya que estamos en vida saludable, hoy vamos a hacer unas hamburguesas de garbanzo con poroto. Así que unas hamburguesas súper vegetarianas riquísimas que vas a poder engañar a cualquiera diciéndoles que es carne. Ah, eso le gusta a usted, engañar a la gente. No, no me gusta engañar a la gente. Bueno, lo de la milanesa también es una mague, ¿no? Porque es una milanesa de verengena. ¿Tenés de cuenta que esta semanita les preparé cosas bastante? A pedido nuestro. Bien, Juan Manuel. Usted se le pide y lo hace. Por si acaso, usted si también quiere pedirle algo, aprovecha a escribirnos. Y para que Juan Manuel les enseñe mañana. Mirá, así es. Una mañana y churras. Vamos a poner, por otro lado acá, chía, ¿eh? Remojada en agüita. No se tiene que remojarla. Sí, chía remojada en agüita. Ya que vamos a ir colocando. Mirá, vamos a colocar una buena cantidad de chía. No te olvides que la chía es una fuente de omega 3. Me encanta. Impresionante. Por lo menos tres a cuatro veces por semana tenés que comer. Vamos, vamos, que se acaba el tiempo. Y ahí, mirá, ¿eh? Un chiquitito, un chiquitito acá arriba. Y vamos a colocar acá. Ya estoy emplatando. Mirá, ¿eh? Mirá qué lindo que se ve esto. Y aparte de lindo que se ve, súper nutritivo, rico. Y acá el toque especial. Vamos a finalizar con algo, a ver. El toque especial, si querés, le echás un poquitito de miel, así como le estoy echando, mirá. Queda delicioso. Y este fue el desayuno de tan solo cinco minutos. Mirá. Mirá de lindo, de rico, nutritivo, saludable. Y mirá, ahí tenés. Atenti, para vos, calentito, con semillita. La semillita chía le va a dar un toque. Ahí, que le va a dar crocancia. Lo calentito de la pera de la manzana con los fresquitos del yogur te va a dar una explosión de sabor en tu boquita. Así que, nada, a disfrutar de este desayuno. Vale, buenísimo. Y mientras nosotros disfrutamos, si usted aproveche a hacer también este delicioso desayuno, cerramos la cocina, porque este fue el desayuno en tan solo cinco minutos. Baila, namely, baila, baila. Para que lo baile baby. Para que lo mueva baby. Para que lo mueva, que comience el verano y rico. No, 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 no. Gracias por ver el video.